Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Tiempo se acabó Bien, fuera Ay, payasita, otro Una vez más todos Dale, dale, dale El que no canta no le voy a dar pastel, eh Dale, dale, dale Celtino, porque si lo pierdes Ya le diste una Ya le diste tres Bien, payasita A ver otro chiquito Muy bien, todos a cantarle Dale, dale, dale Pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste tres Bien A ver, ¿quién sigue? Otro pequeño Todos a cantarle Dale, dale, dale Ya le diste una Ya le diste tres Tres Bien Bien Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Tiempo se acabó Bien, fuera Ay, payasita, otro Una vez más todos Dale, dale, dale Dale El que no canta no le voy a dar pastel, eh Dale, dale, dale Celtino, porque si lo pierdes Ya le diste una Ya le diste tres Bien Bien Payasita A ver otro chiquito Muy bien Muy bien, todos a cantarle Dale, dale, dale Pierdes, pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste tres Bien Bien A ver, ¿quién sigue? Otro pequeño Todos a cantarle Dale, dale, dale Dale Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Bien 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 Gracias.